¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estamos? ¡Bien! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diablo 2. Seguimos donde lo habíamos dejado, si os acordáis, en el anterior capítulo acabábamos de llegar al acto 2. Y ahora pues vamos a echar un primer vistazo por aquí, por el desierto, a ver qué nos encontramos. Aquí tenemos a los Tiburcios que nos dieron tantos problemas en el acto 1, solo que se llaman de otra manera. Y bueno, no aguantan ni media hostia tienen, no aguantan nada parecido a lo que aguantaron en el primer acto, que casi que mejor, ¿eh? Vamos a ir un poquito rapiditos, porque es que también para ver el mod tampoco hace falta. Y bueno, aparte que es un coñazo, todos esos viajes, todas esas caminatas que nos metemos, tampoco son necesarias. Así que voy a cortar un poquito así en los puntos, más así curiosetes de ver. Aquí tenemos a las invocaciones de la Amazona, pero esta vez son enemigas. Aquí tenemos la primera de las reliquias, que es el cubo horádrico. No, aquí pasa algo, ¿qué...? Vale, estoy gilipollas, chavales. No aparecía el cubo horádrico porque ya lo tenía cogido desde el principio del juego, que ya apareces con él. Es que soy su normal. Encima me he pegado la caminata para ir a cogerlo para nada. Pero bueno, tampoco pasa nada. Aquí, pues, me ha dado por cogerme un mercenario. Vamos a ver qué tal funciona esta peña. ¡Hala! ¡Vaya manada de lobos y de lobas! Vamos camino de Radamen. Que ya está por aquí cerca, si lo estáis viendo. Me había metido con todo el ansia viva a coger las reliquias horádricas y se me había pasado esta primera búsqueda. Que es lo que se suele hacer nada más empezar. Vaya chacina que hemos preparado aquí. Bueno, la verdad que los jefes tampoco es que estén siendo muy así. Aunque bueno, me han matado. A Dariel me mató. Y he muerto un par de veces ya, yo creo. Tampoco te vengas tú de listo aquí ahora. Ahora sí que sí, vamos a por las reliquias horádricas. Sin perder tiempo, no como antes. Que hemos ido a buscar algo que ya teníamos. ¡Vamos! Este jefito también ha sido un poco decepcionante. Estoy viendo que el nombre de los objetos únicos, no te creas tú que se diferencia muy bien del resto. Eso cuidado porque igual algunos nos dejamos. Me ha dado por darle un punto de habilidad a una invocación. Se me hace un poco raro invocar con el paladín, pero bueno. Esto es una cosa que por ejemplo no me gusta. Que todos los personajes, incluso el bárbaro, tiene invocaciones. Bueno, pues si me gustaba invocar, pues jugaba con el nigromante. O con el druida. No, no sé. A mí, por ejemplo, eso no me parece que esté muy acertado. Pero bueno. Necesito una llave. Necesito una llave. Y bueno, tercera y última reliquia. La luz nunca podrá ser extinguida por la maldad. El amuleto de la víbora que llevas, he estado hablando el bastón del... ¡Saludos! 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 También he visto que tenemos la posibilidad de descubrir el mapa. Entero, sin haber pasado por él. Pero bueno, pues para... A mí, por ejemplo, el acto más bodrio que recuerdo es el acto 3. Y joder, pues andar dando vueltas por allí. Además es muy laberíntico y... Tienes que dar mucha media vuelta. El acto 3 puede venir bien, pero bueno. Como he dicho antes, tampoco quiero... Quiero hacerlo todo... Bueno, pues... Sin mirar ninguna ayuda, sin la wiki y bueno, sin utilizar estos pequeños trucitos y tal. Pero luego para la segunda vuelta... Pues mira, maricón el último. Que son unos caminos que he hecho ya 250.000 millones de veces. Tampoco hay necesidad para una cosa que nos facilitan. Bueno, ahora sí que... No lo estoy utilizando. Pues mira, pues si te equivocas de camino, pues das media vuelta y ya está. Objetos y experiencia que has pillado por el camino, ¿sabes? Pero luego ya os digo que para las siguientes vueltas... Sobre todo si sigo haciendo el gameplay... Es el enemigo más débil de todo el juego. Fijaros que solamente con dos ataques ya me lo he tumbado. En el juego original recuerdo que también era así. Pero eso sí, que no te pillara con una de las saetas que lanzaba de hielo. Porque pegaba unas hostias como panes. Lo he dicho, chavales. Al final nos pinclamos el acto entero en este vídeo. Yo me he sentado a jugar aquí. He empezado a las... No sé qué hora era realmente. Las 10 menos cuarto a 7 de la mañana. Son ya... Casi las 3. Estoy jugando del tirón. Luego, más o menos cuando veo que tengo cosas... Divido el capítulo y a tomar por culo. Pero lo estoy pasando del tirón. Y bueno, la tarde pues no sé luego cómo se dará la cosa. Es lo que tiene el puto coronavirus y el confinamiento de los cojones. Y ahora aquí, pues todos como lerdos. Aquí con la tele, con el ordenador o con la Virgen María. Joder. Tengo que deciros que este era mi enemigo preferido. Me encantaba Duriel. Y en el juego original era muy, pero que muy jodido. Yo ahora no sé qué cojones ha pasado. Tenía mucha vida y repartía de lo lindo el tío este. Pero bueno. Eso es otra cosa del mod también. Que es que... Está como algunas cosas muy rotas. Otras desbalanceadas. Joder, no... Le jode la magia de muchas cosas. Para mi gusto, ¿eh? Aquí Duriel, tío. A mí me ha jodido, ¿eh? Me ha jodido Duriel. Qué pena. Y aquí, en la versión anterior del mod que jugamos, había como unas puertas que te llevaban a unas salas. Que eran, no sé, eran unos niveles encima... O sea, durabas nada. Te mataban con la mirada. Pero aquí, no sé, parece que no están. Así que bueno, sin más, ya tendremos tiempo de andar danzando por ahí. Lo dicho, nos pulimos el acto 2 en este vídeo. Vamos a reparar y a vender toda la mierda que tenemos. Acto 3, chavales. Se nota... No notáis ya la... La humedad, como se nota en el ambiente. Y bueno, vamos a salir a... A ver al tío este que había aquí en la... A la salida. Y poco más. Nómada, nómada misterioso era. Bueno, pues ni más. Vamos, cada vez vamos teniendo alguna invocación más. No sé si tendrá... Imagino que tendrá un nivel máximo. Pero bueno, vamos a irlo dejando ya por aquí, chavales. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que os esté gustando el mod. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!